El que se ponga payaso, tú sabes que va a joderse. Así que ven sin perce, sexy, atractiva. Remáteme encima más y ponte agresiva. Y el cabrón no le importa la pluma, pero yo voy a demorarla si la pillo en mi cama. Y me pide que se lo ponga. Que se lo ponga. Que se lo ponga, que por dentro se lo esconda. Que esta redisco otra ronda cuando yo le doy se monda. Que ponga triste mami, dale play a la bellaquera y yo lo voy a dejar. Papi dame duro hasta que te pida. Papi dame duro hasta que te pida. Papi dame duro hasta que te pida. Papi dame duro hasta que te pida la bomba. DNP Para el ritmo, para el momento. Queo, 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 reado, play a queo, 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 queo. Duro, duro, play a queo, duro,то. Queo, 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 beo, play a queo, 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 queo. Peo, da, queo duro, duro, play a queo, duro, duro. Y si yo duro. You know, los campos está' ready. La mamis está' ready. Dans la calle estamos ready. Yeah, yeah, andámos ready. Los barrios está' ready. One, two, and get ready. Vete en el perreo que te vas pa'l piso, trapa'l piso, trapa'l piso. Dale pa'l piso, trapa'l piso. Fríame la caja de bula. Me gusta que la música re-tumbe-dum-dum. Queda chungulum, toma, 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 toma. DJ Snow, apágame la luzer. Digan, Digan. Digan, Digan.